Pero ¿cómo estará el clima el día de hoy? Se pronostican tormentas en Jalisco. Lo que más me sorprendieron es que están grabando ya los periciales, la policía de repente, ¡vámonos, vámonos, vámonos! Ahorita o continúa o se puede poner peor. Ya no respetan nada. Porque simplemente ya no respetan nada, ¿no? No, en verdad impactantes imágenes y sobre todo, pues bueno, ahí la población atrapada como siempre. En su casa, grabando, es lo más que pueden hacer con cuidado. Amigo, lo dejamos hermano para que no se pongan nerviosos, así que a seguir trabajando. Gracias por el reporte, amigo. Seguimos pendientes, Roberto. Muy buenos días. Lucy, seguimos pendientes. Gracias. En el caso de la youtuber... Un caso con muchísimas implicaciones sin duda, pero vamos a revisar pues cuáles eran estas sustancias que supuestamente tomaba Odalis. Estamos hablando de clembuterol, creatina y oxandrolonia. En un comunicado, como lo veíamos, la clínica informa que el paro respiratorio podría estar relacionado con estas sustancias, con el consumo de estas sustancias. Pero una autopsia será la que finalmente determine las causas de muerte. Ahora, la misma empresa, pues sí, también dio a conocer la carta de consentimiento donde pues se aplicó este cuestionario sobre alergias, condiciones de salud y el uso de algún tipo de medicamentos, el cual se encontraba en blanco. Es muy importante si va a acudir a realizar cualquier tipo de tratamiento que sí especifique todo lo que ahí se le pide. Ahora, esta carta, pues supuestamente está firmada por la joven y por un médico que no se revela el nombre ni especialidad. Por ello, se recomienda que ante cualquier tratamiento se consulte si el médico... Y se ratificó la denuncia por supuesta injerencia del crimen organizado en la... En un encuentro de casi tres horas entre los padres de familia de los niños con cáncer y las autoridades de la Secretaría. Siguen llegando vacunas, estos famosos lotes. Por lo pronto, pues vamos a hablar de la situación de Elsa, esta tormenta tropical que se ubica a 140... También un fuerte incendio se registró en un almacén de combustible perteneciente a una... Por cierto, se ordenó el análisis de la demanda del Congreso de Tamaulipas...